En hoy noticias, la vergüenza nacional, la vergüenza nacional, pero salgámonos de los audios y leemos delgadito, porque el señor de la finca, como siempre, se lava, esto no es mi culpa, estoy muy adolorido, indignado y adolorido y rompen todo su silencio solamente en la revista aquella. Es que eso es lo que llama la atención. Los audios que deben estar protegidos se filtran y solamente a un medio de comunicación y al medio de comunicación que ya sabemos que enfila todo para atacar al presidente y defender al expresidente. Cosa tan especial, se filtra solo a esa revista y esa revista es la que pone la agenda para que todos los medios de comunicación le repliquen sus audios y todo el mundo hable solamente los audios. Pero vamos a aislar un poquito más atrás. Entonces sale el señor de la finca a hablar también en exclusiva en esa revista y esa revista empieza a hablar de cómo y a poner una agenda para que todos los medios de comunicación le sigan al pie esa agenda que ellos están imponiendo. Y entre los titulares de la agenda es indignado y adolorido y todo mundo replica eso. Es que está indignado y adolorido por los engaños, por el escándalo de Odebrecht. Adoloridos los familiares de las víctimas de los falsos positivos en Dabeiba. Uribe debería estar acostumbrado a los engaños y a las traiciones, a los torcidos de sus amigos, de sus pupilos y de sus exfuncionarios. No en vano es el gobierno con más exfuncionarios investigados, condenados, sin contarles por eso. Y para que vean que no es una mentira, les quiero dar una pequeña radiografía de los funcionarios de Álvaro Uribe Bérez. Voy a empezar con los que están investigados, los funcionarios del gobierno, para que vean que este gobierno ha sido el que tiene el mayor número de funcionarios corruptos. Cosa tan especial. Y son los que están pidiendo votos ahora. Entonces vamos a arrancar con los investigados. Arranco con Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz de Álvaro Uribe Vélez. Luis Guillermo Giraldo, Esmundo del Castillo, Oscar Iván Zuluaga, hoy Oscar Iván Zuluaga, José Obdulio Gaviria, Flavio Huitrago, César Mauricio Velázquez, Luis Alfonso Ollos. ¿Cómo les parece? Ahora esos son los investigados. Ahora vamos con los condenados. Y todos estos que les voy a hablar son cercanos a él. Son de su, como diría, uno de sus entrañas en sus palabras. Voy con los condenados. Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, Diego Palacio, Bernardo Moreno, Mauricio Santoyo, María del Pilar Hurtado, Mario Uribe, Bernardo Moreno, Alberto Velázquez y Sabas Pretel de la Vega. Todos de sus entrañas, de sus entrañas. Los que están muertos y que están con algún cuestionamiento, pero pues como están muertos no se puede decir nada. Andrés Uriel Callego, que fue el ministro de transporte, que está también mencionado pues con el tema de Odebrecht y Ani Vázquez. Los que hasta el momento no tienen ninguna investigación, que están sin líos, pero que han sido salpicados. Nos encontramos con el honorable Francisco Santos, mencionado ahora por el tema de Salvatore Mancuso, pero él dice que no, que solamente eso es por dañarle su imagen. Pachito Santos, Alicia Arango, que fue también ministra de Iván Duque y a quien se le ha cuestionado tráfico de influencias con su hijo en diferentes cargos y contratos. Estos son algunos de los más entrañables y ustedes ven ahí investigados y condenados, pero ahora lo que se busca es seguir mostrando a este partido como el partido que defiende al Paz. Miren, llama la atención a entonces Álvaro Uribe Vélez ha publicado sendos desde que se conocieron los audios, ha utilizado obviamente su red social Twitter y a la revista Semana para hablar de su indignación, del dolor que siente, pero que a pesar de todo vamos a seguir recorriendo el país. Como quien dice, hágase en los locos, los tontos, los chaquiras, ciegos, sordos, muy tontos y denos el botico. Vamos a escuchar al cínico, hablando de cómo va a pasar eso. Ovidio, vámonos con el cínico. En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria que empezó en los albores de la adolescencia. Y lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias. Y lo continuaremos con superior amor a Colombia. Aquella violencia política es porque no habla de la violencia que se gestó en su gobierno, violencia camuflada, diciendo que era que se estaba ganando una guerra. Pues mire, él califica como una tragedia lo de Oscar Iván Zuluaga. Y ahí es donde se me viene a mí que sí que les pasan tragedias a los de la oposición. Cae un cargamento, una tragedia. Cogen a alguien, una tragedia. Pues él ahora, con el caso de Oscar Iván Zuluaga, ha calificado como una tragedia lo que está pasando. Me siento engañado, traicionado. Yo le creí, dice él. Él señaló, es una tragedia lo que está pasando con Oscar Iván Zuluaga. Y como la lección del gato, no se sabe la del gato, entonces dan la lección del ratón. Pues este no sabe qué decir más de que está dolorido y una traición, lo de Oscar Iván Zuluaga, que se va de una a Juan Manuel Santos. Y es ahí cuando la revista aquella hace la tarea también y empieza entonces a decir no, que Juan Manuel Santos. Y empiezan a dirigir todos los titulares hacia Juan Manuel Santos. Si hay que investigarlo, que lo investiguen también. Pero por cuál es el afán de desviar ahora, dejar dos días el tema Oscar Iván Zuluaga y ahora sí vámonos hacia Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que quieren tapar? ¿A qué le están teniendo miedo? ¿A qué se están adelantando? Uribe señaló que el caso de Zuluaga, que es uno de sus hombres más cercanos, tres veces candidato presidencial. Y lo que me llama a mí la atención, Jotica, es que tres veces candidato, tres veces. Y resulta que nunca, no, para él todo era transparente. Con todo lo que se dijo de Oscar Iván Zuluaga. Y él dice que él no le dio el aván en el 2018 porque por desconfianza. Pero ¿y por qué le siguieron nombrando? ¿Por qué, por ejemplo, le nombró? Y lo mismo sobre Daniel García Arizabaleta. Y entonces, ¿por qué Duque le nombró a la esposa de Daniel García Arizabaleta en tremendo puesto en prosperidad social? ¿Y por qué siempre, si no le creían, por qué siempre mantuvo conversaciones con Daniel García Arizabaleta? Es que ahí es donde a uno le genera como un triste hilar delgado, hilar delgado. Bueno, elegimos a Santos y terminó con Fargo, sobornos de Mermelada y Odebrecht, la tragedia del caso de Oscar Iván, congresistas con delitos de dineros entregados por el gobierno Duque. Todo un engaño a tantos que lo han hecho bien y creen en esta tesis. Entonces, invitaré a considerar decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular. De alguna forma, él está aceptando que en su gobierno y que sus pupilos, el último fue este, el último, el de la semana pasada, Ciro Ramírez, también investigado por la Corte Suprema por corrupto. De alguna forma está aceptando que su partido está lleno de corruptos. Cuando él dice la tragedia de Oscar Iván, congresistas con delitos de dineros entregados, se le olvidó decir, y los funcionarios condenados, ahí se le olvidó decir, y los funcionarios prófugos, se le olvidó decir también esa partecita. Y él señaló también que cuando apareció Odebrecht, había conocimiento de que el publicista Duda Mendoza había recibido pagos de la multinacional Odebrecht como parte de la financiación a la campaña presidencial de Zuluaga. Y se fue con una carta larguísima, hablando de cartas y cartas y carta bien y carta va, y entonces en una carta me dijeron que no y en otra carta me dijeron que sí. Y entonces me dijeron, pero en últimas lo que queda claro es que existía la duda que le dieron el aval a Oscar Iván Zuluaga y que siguieron en conversaciones con Daniel García Arizabaleta y que premiaron a Daniel García Arizabaleta con un cargo para su esposa. ¿Para qué le dieron el cargo para la esposa? ¿No hables? Yo no sé para qué se lo dieron, pero le dieron un cargo en el gobierno duque a la esposa de Daniel García Arizabaleta. Y él hoy, cuando se vio que fue que lo traicionaron, porque cuando le abrieron la investigación, ay, si el Centro Democrático dijo lo expulsamos fuera de nuestro partido, por aquí, por allá. Claro, él que dijo me dejaron solo y él señala que grabó esos audios porque él pensó que en algún momento lo podían traicionar y lo podían dejar solos. ¿Cómo se conocen, no? Sí, claro. ¿Cómo se van conociendo? Pues sí, se le hizo realidad, lo dejaron solo, lo traicionaron y él sacó el as bajo la manga. Ah, sí, si me hundo yo, nos hundimos todos. Tenga. Y sacó su audio. ¿Qué va a pasar? Pues que van a imputar a Oscar Iván Zuluaga, pero les quiero contar el caso de Daniel García Arizabaleta, quien además de estar hablando y tener un principio de oportunidad, pues el caso de él queda, como les parece, prescribió. Pero el delito de Daniel García Arizabaleta, fraude procesal, queda prescrito ya, es decir, se salva. Se salva él, pero su amigo, su jefe va a quedar hundido hasta la coronilla. Daniel García Arizabaleta, hoy testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación en contra de Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, no será juzgado por el delito de falsedad en documento privado, porque ese delito prescribió. ¿Cómo funciona de bien la Fiscalía en algunos casos, no? De acuerdo con los registros que hay en la rama judicial, el 17 de abril de este año, el juzgado 21 de conocimiento de Bogotá resolvió la preclusión por prescripción. Por ejemplo, Arizabaleta era investigado por fraude procesal cuando fue director de INVIAS y recibió pagos de la Constructora Nacional Odebrecht. Este señor Arizabaleta no es ninguna joya, no es, como dice uno, no es un mandadito de Dios. Tiene sus guardados o tenía sus guardados que hoy ya los tienen libres porque ya prescribió este delito para filtrar los dineros y no dejar trazabilidad de las transacciones que realizaba. Daniel García Arizabaleta, siendo el director de INVIAS, suscribió dos contractos ficticios a través de las empresas consultoras Constructores Unidos SAS, representados por el condenado Eduardo José Zambrano Caicedo. Me pregunto hoy si Nati Bedoya, la, yo no sé cómo se le dice a ella, ex candidata, creo que ella fue ex candidata de algo por el Centro Democrático, ella es fiel uribista y el candidato a la alcaldía de Cali, primo de Daniel García Arizabaleta, hoy tendrán algo que decir acerca de su primo, porque Jaime Arizabaleta era el candidato de Óscar Iván Zuluaga. Y que escúcheme en eso. Ovidio, vámonos con la Zeta del Zorro Zuluaga. Vea este video, Ovidio, y es botica, vean este video. La Zeta del Zorro Zuluaga. La Zeta. Óscar Iván Zuluaga, estamos listos para dar la batalla junto a usted. La Zeta. Óscar Iván Zuluaga, estamos listos para... Óscar Iván Zuluaga, estamos listos para dar la batalla con usted. Y hacen la Zeta del Zorro. ¡Zorro sí salió! Y el que está ahí es nada más y nada menos que Jaime Arizabaleta. Bueno, hoy estamos esperando a ver si Jaime Arizabaleta, primo de Daniel García Arizabaleta, corrupto, hoy estará... Tendrá algo para decir acerca de Oscar Iván Zuluaga porque él le hizo campaña. Sí, Pilar, leyendo un poco aquí de Daniel García Arizabaleta, estudié en la Universidad de San Buenaventura de Arquitectura. Y por allá en el gobierno de Uribe Vélez, fue director de Coldeportes también. Sí, él fue director. Y además, como dicen, modificó, alteró los requisitos para el cargo para poder ser nombrado. Mejor dicho, todo un personaje. La pregunta hoy es si Jaime Arizabaleta tendrá algo que decir porque él le hizo mucha campaña a Oscar Iván Zuluaga y la Zeta del Zorro aquí en Cali. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Vamos a ver si el primo de Daniel García Arizabaleta sale a hablar. En hoy noticias, la vergüenza nacional. La vergüenza nacional.